Bienvenido a Animalia YouTube. En este video, te mostraremos los 10 animales más peligrosos del mundo. Estos animales pueden ser letales si no se les respeta y se toman las precauciones necesarias alrededor de ellos. Comenzando nuestra lista en el número 10, tenemos al escorpión. Este pequeño arácnido es conocido por su veneno altamente tóxico que puede causar dolor intenso, espasmos musculares y, en casos extremos, la muerte. En el número 9, tenemos al cocodrilo de agua salada. Este reptil es uno de los depredadores más grandes y peligrosos del mundo. Pueden crecer hasta 6 metros de largo y son conocidos por atacar a los humanos si se sienten amenazados. En el número 8, tenemos a la medusa de caja. Esta criatura marina es conocida por su veneno mortal que puede causar parálisis muscular e incluso la muerte. En el número 7, tenemos al elefante africano. Aunque estos animales son majestuosos y hermosos, también son peligrosos. Si se sienten amenazados, pueden arremeter contra los humanos y causar graves lesiones. En el número 6, tenemos al hipopótamo. A pesar de su aspecto inofensivo, estos animales son considerados uno de los animales más peligrosos de África. Pueden ser muy agresivos y atacar a los humanos sin provocación. En el número 5, tenemos a la serpiente Taipan. Esta serpiente es conocida por su veneno altamente tóxico que puede matar a un ser humano en menos de una hora. En el número 4, tenemos al león africano. Aunque estos animales son majestuosos, también son peligrosos. Son conocidos por atacar a los humanos si se sienten amenazados. En el número 3, tenemos al rinoceronte africano. Estos animales pueden ser muy agresivos y atacar a los humanos si se sienten amenazados. En el número 2, tenemos al búfalo africano. A pesar de su aspecto inofensivo, estos animales son considerados uno de los animales más peligrosos de África. Pueden ser muy agresivos y atacar a los humanos sin provocación. Finalmente, en el número 1, tenemos al gran tiburón blanco. Este depredador marino es conocido por su tamaño y fuerza. Si bien los ataques a humanos son raros, pueden ser letales si se encuentran en su territorio. Es importante recordar que estos animales son peligrosos y debemos respetarlos y tomar las precauciones necesarias alrededor de ellos. Si te encuentras en presencia de uno de estos animales, mantén la calma y aléjate lentamente. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro video. Nos vemos en el próximo episodio de Animalia YouTube.